¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a dejar este tutorial a un maquillaje hindú que desde hace muchísimo tenía muchas ganas de hacer y por una razón u otra no lo había hecho. Me voy a acercar un poquito a la cámara, estoy enfocando así, para que vean el maquillaje. Como pueden ver las sombras son más que nada neutras, en tonalidades doradas y cobrisas, pero aquí todo el enfoque es en el delineado, que es un delineado muchísimo, muy dramático, negro, bien grueso, tanto arriba como abajo. Pero ahora, si ustedes quisieran utilizar estas mismas sombras con un delineado muchísimo más delicado y más suave, eso es algo que en realidad pudieran usar para alguna fiestecita, etc. Pero bueno, ¿qué les parece si nos dejamos de tanta plática y checamos a ver cómo se hace este maquillaje? Aquí yo ya comencé con el maquillaje de rostro terminado y con un ojo ya hecho, pero el otro lo vamos a hacer juntos. Lo primero que vamos a hacer es empezar con un primer. Esto va a hacer que las sombras tengan algo a que adherirse y duren todo el día. Después, con este color tattoo en color dorado de Maybelline, lo voy a aplicar en la almendra del ojo, en el pliegue, y lo voy a llevar hacia arriba para que las sombras que utilice después, como por ejemplo esta primera que voy a utilizar en color cafecito, tengan una base dorada. La siguiente sombra que voy a utilizar es esta dorada, la cual voy a aplicar en la almendra del ojo. Luego, con esta sombra blanca voy a dar luz a las zonas que quiero resaltar. Que en este caso es el arco de las cejas y también el lagrimal. La última sombra que voy a utilizar es esta café clara que me va a servir para difuminar. Y ahora sí, con mi trabajo de sombras terminado, es hora de pasar a la pieza clave en el maquillaje hindú, que en este caso son los delineados. Los delineados se caracterizan por ser en color negro muy, muy gruesos y mucho, muy marcados alrededor del ojo. Así que ustedes van a ver que voy a utilizar una serie de delineadores. Primero empecé con lápiz adentro, ahora estoy utilizando este que tiene forma de plumita, que me va a servir para trazar exactamente en dónde quiero y a dónde quiero llevar mis delineados, pero no es lo suficientemente negro. Así que después de que marqué más o menos en dónde quiero el delineado, voy a pasar a este delineador en gel negro, que este sí queda muchísimo más marcado. Entonces voy a pasar por encima de donde utilicé el delineador en líquido y lo voy a hacer un poquitito más grueso también. Después con un delineador azul turquesa voy a remarcar entre los dos delineados, el superior, el inferior y para darle un poquito más de brillito, voy a utilizar este delineador con diamantina de NYX. Y como me quedé con ganas de seguir utilizando diamantina, utilicé esta dorada de NYX encima de donde puse la sombra dorada. Básicamente el maquillaje de ojos aquí termina, de aquí me quedan toquecitos finales como es enchinar las pestañas, si ustedes las tienen láseas como yo y obviamente aplicar rímel. Después de hacer esto, aquí sí es súper importante aplicar pestañas postizas, porque como el delineado es muy muy grueso, las pestañas naturales tenderían a perderse, así que es importante utilizar unas pestañas tupidas y largas. Para enmarcar mi mirada con este maquillaje tan cargado, voy a primero obviamente peinar mis cejas y después las voy a delinear y rellenar y darles una forma mucho más gruesa que mi forma natural. Para balancear un poco el maquillaje, como los ojos están muy muy cargados, los labios los voy a mantener en un color durazno neutro. Como pueden ver aquí, rellené primero mis labios con lápiz para que el labial que aplique después me dure muchísimo más tiempo. Como este labial es un color mate, voy a terminar el maquillaje con un gloss encima para dar brillo. Y bueno chicos, pues este es el look terminado. Espero que les haya gustado. En la caja de información abajo, como siempre, les voy a dejar todos mis links a todas mis redes sociales. Ay, no puedo ser lo ronca que estoy. Realmente espero que para el próximo video ya me encuentre muchísimo mejor. Pero bueno, en los comentarios de abajo, díganme por favor si este maquillaje les gustó. Yo sé que obviamente no es un maquillaje de día a día, pero sé que a lo mejor les pueda ser útil para algún carnaval, para alguna puesta escénica, etc. Entonces, si ustedes nos pudieran utilizar algo así, déjenmelo por favor en los comentarios de abajo platicándome para qué ocasión ustedes pudieran utilizar algo tan cargado como esto. Pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y los veo prontito en el siguiente video. Bye.